Justo aquí, miren su imagen por ahí, y su bronceado tan febril, y su mentón tan varonil, ese hombre es gay, completo gay. Yo no lo voy a celebrar, un extranjero es quizás, miren su forma de andar, él no es un gay, no es nada gay. Hay una duda que aclarar, es relevante mencionar, que perfume usará, eso lo hace anormal. Es algo claro de inferir, combina con su calcetín, que paradoja hay aquí, yo no lo veo, yo si lo veo, él es gay, o europeo. Gay o europeo, difícil decidir, él es gay o europeo, bien no me vean a mí, no es nada raro, ni una duda. Que se pueda aclarar, que juegan algo mal, en mayas y conmigo ya. Gay o extranjero, ¿quién lo puede decir? Si te dice chao, bella, y te ves así y así. Gay o europeo, ¿quién lo puede decir? Depende de la hora del paseo al salir, él es gay o europeo. Miren su forma de vestir, eso es muy macho, sé decir, este metro o hétero sí, él no es un gay, no es gay o del. Hay una duda que aclarar, es relevante mencionar, en su atuendo es sensual. Es radical y automático Irónico y crónico Que es gay, que es claro, que es gay Que es claro, que es gay, que es gay, que es gay Mierda, gay o europeo Se ve muy relajado Él es gay o europeo Su pecho está afeitado De donde viene es distinto Su cultura extraña es Y mal no puede ser Si usa palda alguna vez Gay o excentricismo No logro entender Su acento me hipnotiza Y los zapatos de él también Ah, gay o europeo Difícil decidir Si hetero es el sábado Lo invito a salir Él es gay o europeo Gay o europeo Un minuto Deme una oportunidad Tengo una idea que quiero probar Todo suyo Entonces, señor Architacos Esta fe con la señorita Wyndham Ha sido por... Dos años Y su primer nombre es... Nikos Y su novio se llama... Carlos Lo siento, me equivoqué Dijo novio Pensé que había dicho amigo Carlos es mi amigo Bastardo Mentiroso bastardo Se acabó No te voy a cubrir nunca más Gente Tengo un anuncio que hacer Este hombre es gay Y europeo Es claro, pueden ver Capaz de esconderte Sal del closet de una vez ¿Se entiende la ironía? No importa el proceder Les juro que es que nunca Le ha gustado a una mujer Eres tan gay No te vas a esconder Tu guaripola de un cabaret Soy gay No dijiste eso ayer Voy a decir Muy claro es Es gay Es gay Es gay No aparece No aparece Soy gay Tengo N chaos Es gay Sin cave ами Gracias por ver el video